Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Bermudo y soy la responsable de contenidos de Voltimum. Es para mí un placer teneros a todos vosotros esta tarde aquí, en este webinar organizado por Prismian, y que hemos titulado Cables para la eficiencia energética. Os comento que este webinar cerrará el triplete que hemos hecho este año con Prismian, que es, recordad que hicimos aquel de errores frecuentes en las instalaciones de cables de baja tensión, después hicimos aquel otro de la nueva normativa europea CPR, y cerramos con este, Cables para la eficiencia energética. Bien, en cuanto a la plataforma, muchos de vosotros ya la conocéis, pero para los que no, simplemente comentaros que os recomiendo cerrar programas que consuman ancho de banda. El ejemplo clásico es Skype o YouTube. Cerradlos, por favor, y así optimizaremos todo lo que es los recursos de esta plataforma. En cuanto a la estructura que vamos a seguir hoy, va a ser bastante parecida a la anterior. En primer lugar, después de esta introducción que yo estoy haciendo, pasaremos a lo que es la ponencia en sí, a lo que es el grueso de la sesión, que durará aproximadamente una hora. Después de ello, habrá unos 15 minutos para preguntas, para que podáis, bueno, aclarar todas vuestras dudas, y al final de todo, os pasaremos a una encuesta que os agradecería enormemente que rellenaseis, porque así podremos mejorar de cara a futuros webinars. Así que, si no os importan, no son demasiadas preguntas, por favor, cumplientadla y nos hacéis un favorcito importante. En cuanto al tema de esta tarde, ¿no? La temática en sí que vamos a tratar. Bueno, como sabéis, la eficiencia es un asunto que siempre tiene importancia, pero que últimamente está en boga, en boga, ¿no? Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, pero en los últimos años ha cobrado una importancia fundamental. Por ello, hemos considerado que hablar de cables y eficiencia energética no podía faltar en una serie de webinars que hemos dedicado al cable, en el mundo del cable, y a orientar los intereses de los profesionales del sector eléctrico. Por todo ello, este es el tema elegido para cerrar este trío de webinars. En cuanto al ponente, bueno, ¿qué deciros de él, no? Es Lizardo Recio. Los que lo conocéis ya no necesita presentación. Para los que no, os diré que Lizardo es ingeniero industrial y desde hace 10 años es Product Manager de Prismian Group. Lizardo elabora catálogos, elabora también artículos técnicos, realiza charlas técnicas y resuelve dudas técnicas. Está siempre muy enfocado en este ámbito. También es el responsable de incorporar nuevos productos al catálogo y de gestionar programas de cálculo. Lizardo es también profesor en IDESIE, que es el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa. Por todo ello, y por lo que es él y por lo que lo conocéis los que lo habéis tratado, a nivel profesional, creo que no hay mejor candidato esta tarde para dar una charla de este tipo. Y os invito sobre todo a que seáis interactivos, a que seáis participativos y que aprovechéis al máximo la sesión. Y que sobre todo no os quedéis con ninguna duda. No me alargo más. Os dejo con él y espero que esta sesión sea muy provechosa para todos. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, verdad? Sí, ya veo. Parece que sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya me ha presentado la compañera. Soy Lizardo Recio, de Prismian. Bueno, comentamos que Prismian es el fabricante número uno por cuota mundial, por cuota de mercado en el mundo. Actualmente estamos en todos los sectores, prácticamente todos los sectores en cables de energía y comunicaciones, incluido también fibra óptica. Bueno, actualmente ya sabemos un poco la situación en que está el mundo, pero bueno, la apuesta por la innovación hace que empresas como Prismian pues sigan a flote, pues sobre todo con los mercados que más fuertes puedan estar ahora, ¿no? Curiosamente, pues todo el tema de los enlaces submarinos y los parques eólicos offshore, por ejemplo. Entonces, es un sector bastante empujante, ¿no? Decíos que al final de la presentación podréis descargaros la ponencia y que, por supuesto, vos podréis formular las preguntas que vosotros queráis, ¿no? En cuanto al tema de la ponencia, pues decir que, bueno, pues se trata básicamente un poco de razonar, ¿no? O de, bueno, invitaos a que vosotros hagáis vuestros propios números y saquéis vuestras propias conclusiones a la hora de enfocar, bueno, los ahorros que se pueden tener con el correcto dimensionamiento de los cables, ¿no? Sabemos que teníamos los criterios de cortocircuito, que hay de tensión e intensidad admisible para dimensionar los cables. Nosotros proponemos extender esto con la sección económica, que no es nada nuevo, yo creo que es algo que ya se conoce, eso de, bueno, pues de mayorar la sección de un conductor y hacer cuentas a ver si todo aquello que me gasto de más en el cable me lo puedo ahorrar en reducción de consumos, en reducción de esa factura eléctrica, ¿no? Nosotros, digamos, si proponemos algo nuevo, que sería, bueno, pues la sección ecológica, ¿no? Ver que además podemos amortizar ecológicamente una mayor sección de conductor. Y esto es algo interesante. Ya sé que estamos en plena crisis, que mucha gente dirá que igual esto no se valora, pero supongo que cada vez se irá valorando más y sí que no todas las partes del mundo tampoco son iguales. Sé que sí que hay sitios donde el impacto ecológico se tiene en cuenta. Y es más, de hecho, bueno, pues el hecho de que es fácil publicar una tabla con las emisiones de CO2 por kilogramo de cable fabricado obedece precisamente a las demandas de ciertas empresas de ingeniería internacionales que, bueno, pues se lo han ido exigiendo en diferentes puntos, ¿no? Pues esto provocó esa aparición de esa tabla que correlaciona los kilogramos de cable de diferentes líneas de producto con los kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera, bueno, pues para poder saber cuál es el impacto ecológico total. Y de ahí, pues bueno, hemos pensado nosotros el tema de la amortización ecológica, que lo que hace es apuntalar más, bueno, pues el pensar en mayorar las secciones dentro de lo que sería una instalación, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo vamos a escenificar con un ejemplo que no pretende ser tendencioso. O sea, de alguna manera lo que intentamos es separarnos de situaciones en las que nosotros ponemos cables cargados al 100% y donde al final siempre nos van a salir los números muy bien, pero los cables realmente no van al 100% ni todo el tiempo al 100%, ni todo el tiempo a máxima potencia, ni a una potencia del 50% ni del 30%, ¿no? O sea, nosotros hemos intentado poner cables muy poco cargados y ver cómo los números siguen saliendo interesantes. Bueno, nos metemos en la harina. Este sería un poco la agenda, los cables y la eficiencia energética con una pequeña introducción y luego, bueno, pues hacer la sección económica con un cable que va cargado al 30% de la intensidad máxima admisible y luego ponerse cables suave al 10% de la intensidad máxima admisible y evidenciar cómo aún así merece la pena ser algo más generoso con la sección del cable. Ir más allá de lo que nos han exigido por criterios técnicos. Luego veremos la sección ecológica y sacaremos nuestras conclusiones. Bueno, vamos con la primera parte, una introducción, los cables y la eficiencia energética. Bueno, digamos, ¿qué es la eficiencia energética? Bueno, pues esencialmente es la reducción del consumo energético manteniendo las prestaciones. No tendría sentido reducir el consumo energético reduciendo prestaciones, porque eso no es eficiencia energética, ¿no? Estamos ahorrando energía, pero estamos economizando también las prestaciones, ¿no? Entonces, se trataría de hacer lo mismo con menos. Bien, como tenemos aquí el caso, bueno, aquí tenemos este equipo de control de humo y vemos que hemos mayorado la sección del conductor que lo alimenta y, bueno, hemos reducido el consumo, ¿no? Evidentemente ese cable va de más. Eso es lo que queremos aquí de alguna manera escenificar. A ver, yo creo que me he ido al otro extremo, ¿no? A ver, de aquí, la siguiente. Bien, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia energética? Pues cambiando los receptores por otros más eficientes sería una manera de hacerlo. Y nosotros, en este caso, entendemos que los cables juegan un papel como receptor. Porque el cable no deja de ser también un receptor de energía. Es verdad que su función principal es canalizarla entre la fuente, el origen y el destino que son los receptores. Pero, claro, en ese camino hay un peaje que es la energía que se pierde en el conductor. Entonces, veamos a ese cable también como un receptor y vamos a ver de qué manera podemos optimizar su sección, ¿no? Saliendo siempre beneficiados, ¿no? No olvidemos una cosa muy importante, ¿no? Y es el entorno de tarifas eléctricas creyentes en el que nos encontramos. Digo aquí, los cables disipan también en forma de calor parte de la energía que canalizan y, bueno, pues si pasara por el contador una energía Z, aquí se quedaría P, aquí llegaría Z menos P. Aumentando las secciones de conductos se reducen las pérdidas y con ello se mejora la eficiencia energética. Seguimos. ¿Por qué la sección económica? Bueno, pues por encontrar un ahorro de costes en un escenario de tarifas eléctricas crecientes. ¿Y por qué la sección ecológica? Bueno, pues ahorro de energías y emisiones de CO2. Puede ser que yo lo haga por dinero inicialmente porque veo que poner una sección más grande me va a reportar unos ahorros. A mí lo que me interesa también es si además de eso ahorro emisiones de CO2 a la atmósfera es evidente que yo puedo vender doblemente mi proposición de aumento de sección sobre esos valores mínimos técnicos que he obtenido por los criterios clásicos que no son más que la caída de tensión, la intensidad admisible y el cortocircuito. Bueno, seguimos. Lo tenemos en los ejemplos. Sección económica. No olvidemos, como digo, el escenario de tarifas crecientes en el que nos encontramos. Que siempre podemos tener mensajes de toda la vida. Bueno, pero es que yo aumentar la sección y aumentar el presupuesto inicial cuando hoy todo se hace a precio no me parece algo muy lógico ni es fácil de vender. Yo prefiero que cada uno que tome esto como una propuesta, cada uno haga sus propias cuentas, no se deje engañar por nada, saque sus propias consecuencias y en función de eso decida y lo proponga a quien tenga que decidir sobre un presupuesto más elevado inicialmente. Pero que siempre se puede razonar. No olvidemos ese escenario de tarifas eléctricas crecientes. Sabemos que la tarifa ha subido mucho últimamente y, bueno, no recibe más que input de que nos la quieren subir bastante más. Entonces, todo aquello que podamos economizar es interesante y los cables no son... digamos superflua, ¿no? En este caso se trata de un elemento sobre el que nosotros podemos decidir y en el que podemos justificar su elemento de sección. Vamos a ejemplificarlo con un cálculo de una línea de 50 metros en una temperatura ambiente de 40 grados y a la sombra en instalación en bandeja perforada. Estoy yéndome a las condiciones estándar de las tablas de intensidad admisible que ya sabemos que estén en la UNE 2460 5523 o la IEC 60364-5-523. No tenemos influencia térmica en otros circuitos. Por lo tanto, en condiciones estándares. No pretendemos en este caso de nuevo hacer un ejemplo sobre lo que serían los cálculos por criterios técnicos. El cable utilizado es una FUMES 1000 voltios de alta seguridad cable con especiales propiedades frente al fuego multipolar de 5G6 5 conductores de 6 milímetros de sección uno de los cuales es G-Ground tierra, amarillo-verde Por lo tanto, los conductores serían marrón-negro-gris para las fases azul para el neutro y amarillo-verde para el conductor de protección. Esto como añadido. Bueno, pues vamos allá. Supongamos que nuestro cable que puede soportar en esas condiciones que hemos dicho por ser de 6 milímetros trifásico un cable termoestable ya que es de 90 grados en régimen permanente o ser una FUMES 1000 voltios Mirando en las tablas vemos que este cable puede soportar un máximo de 46 amperios es decir, por cada una de las fases podrían circular 46 amperios eficaces a 50 o 60 hercios. Recordemos también para los compañeros que pueden estar en países de América Latina pues que sepan que los cálculos a 50 o 60 hercios son exactamente iguales. Puede haber una pequeña variación en la caída de tensión a medida que elevamos la sección nos pasamos ya de 240 a 300 pero si no son esencialmente iguales. La tabla de intensidades admisibles es la misma y ya lo dice expresamente la norma. Bien, imaginemos que ese cable que puede soportar un máximo de 46 amperios en cada fase lo llevamos solo al 30% de su intensidad máxima y hago hincapié en esto porque hay quien hace ejemplos por ahí y pone el cable siempre a máxima solicitación es decir a esos 46 amperios pero si yo un cable que soporta hasta 46 amperios lo llevo a las 24 horas a 46 amperios los números me van a sonreír muy fácil porque claro ese cable va a tener unas pérdidas térmicas por efecto Joule en el conductor unas pérdidas resistivas muy elevadas porque va muy sobrecargado pero los cables normalmente no van al 100% continuamente a veces llevan más intensidad a veces menos nosotros hemos supuesto que el cable va siempre las 24 horas pero solo con el 30% de la intensidad máxima es decir solo a 13,8 amperios es decir no he intentado poner números que al final me hagan que me sonría lo que a mí me puede interesar que es que la gente instale o prescriba secciones más elevadas porque al final pues si cargamos mucho el cable hay muchas pérdidas y por lo tanto al final es muy fácil compensar esas pérdidas vamos a poner unos valores que puedan ser reales a veces ir a más a veces menos intensidad lo hemos puesto solo al 30% de la intensidad máxima vamos a demostrar que con una hipótesis tan desfavorable dada la baja carga del cable pues los números nos van a sonreír si nosotros tenemos una sección pequeña lo que vamos a tener es una resistencia elevada si aumentamos la sección la resistencia disminuye y esto es lo que hace que al final pues se reducen las pérdidas por ejemplo para 6 milímetros la resistencia tal y como viene la UNE EN 6228 y EC 6228 es 3,62 ohmios por kilómetro la sección de 10 sería 2,07 y la de 16 1,31 vamos a tomar este valor de resistencia como aproximado para nuestros cálculos varía algo con la temperatura pero lo tomamos aproximadamente así los cálculos van a ser muy aproximadamente iguales no vamos a cometer gran error bien la reducción de la resistencia viene acompañada de una reducción de las pérdidas térmicas lo que decíamos ¿no? bajamos la resistencia ¿por qué? pues porque la fórmula de la potencia perdida sabemos que el efecto Yule es resistencia por intensidad al cuadrado la resistencia del conductor por la intensidad que lo recorre al cuadrado si nosotros aumentamos la sección disminuimos R la intensidad va a seguir siendo la misma porque nosotros tenemos que alimentar un receptor que ya nos han dicho que lleva esos 13,8 amperios nosotros en ese caso ahora mismo no recuerdo bien era eso es 13,8 amperios bien pues nosotros vamos a tener siempre esa intensidad podemos actuar sobre la R ¿cómo? aumentando la sección y por lo tanto reduciendo R si reducimos R reduciremos la potencia de pérdidas por lo tanto reduciremos esa energía que pasa por el contador y por lo tanto lo que luego nos cobran en la factura ahora tenemos que ver si eso que nos han reducido es más que lo que yo voy a tener que pagar por poner un cable de mayor sección que es el que tendrá menor resistencia bueno seguimos nosotros lo que nos interesa no es la potencia perdida sino la energía perdida que es lo que nos factura como estamos en un sistema trifásico multiplicamos por 3 resistencia por intensidad al cuadrado por 3 multiplicamos por la longitud porque normalmente la resistencia se suele dar en ohmios por kilómetro como hemos visto en la tabla anterior pues ponemos la longitud en ohmios perdón la longitud en kilómetros multiplicamos por T para pasar los valores de potencia a energía potencia por tiempo ya sabemos que es energía y dividimos por mil para que nos salga en kilovatios hora que es la unidad que normalmente nos aparece en la facturación la unidad de energía que normalmente se maneja en términos eléctricos bien bueno pues resumiendo lo que tenemos es que si reducimos la resistencia vamos a reducir las pérdidas y por lo tanto la factura por otro lado claro aumentaremos el cable porque al reducir la resistencia el cable deberá ser de mayor sección y este cable tendrá un coste mayor tanto lo que nos interesa es ver si en definitiva lo que tenemos es esto es decir que el peso de la factura es mayor que el peso del coste del cable si esto es así pues evidentemente es un negocio que nos interesa bueno nos metemos en números concretos partiendo de una vida útil estimada de unos 30 años quien quiera puede hacer los números con 10 años con 20 o con 40 los que quiera un cable puede durar perfectamente en buenas condiciones 30 años no debería haber ningún problema nosotros proponemos esta vida útil pero habrá quien diga mira yo hago un proyecto y no sé lo que va a durar esto me interesa calcular a 5 años pues calcule a 5 años si le sabes los números tira adelante yo no quiero ser tendencioso el cable evidentemente puede durar más tiempo lo que es importante es también ver si vamos a amortizar ese incremento de gasto si lo vamos a amortizar en un tiempo razonable simplemente es una invitación a que la gente haga números y al final saque sus propias conclusiones bien nosotros aplicamos la fórmula como he dicho para la sección de 6 y para las inmediatas superiores 5G10 y 5G16 es decir tenemos 6 como valor mínimo técnico que sacamos aunque el cable finalmente vaya muy descargado y ahora ponemos la sección de 10 y la 16 es decir habrá que coger las inmediatas superiores normalizadas como sabemos después de 6 va 10 y después va 16 luego iría 25 etc tenemos que coger las inmediatas superiores porque a nosotros lo que nos interesa es si al aumentar la sección y por tanto reducir la resistencia yo voy a poder compensar ese gasto en el cable con el ahorro en la energía perdida porque voy a tener menos energía perdida ya lo he dicho unas pocas de veces pero quiero seguir insistiendo de hecho el ejemplo es muy sencillo la energía perdida con el cable de 6 al cabo de los 30 años aquí tenemos todas las horas todo el tiempo 0,05 kilómetros de línea tomamos la multiplicación y nos sale 27.176 kWh con el de 10 15.540 y con el de 16 nos sale 9.384 kWh digamos más o menos digamos gráficamente podría ser esto las pérdidas vemos que se reducen más que significativamente al aumentar la sección de conductor y tendríamos un cuadro resumen de los números que hemos hecho aquí sería la sección 5G6 es la que nosotros tenemos inicialmente y como sabéis aumentamos a 5G10 y 5G16 para ver si nos compensan esos mayores costes iniciales de la instalación si se ven compensados con el ahorro en la factura eléctrica el coste de la energía perdida calculando aproximadamente a 0,15 euros por kilovatio hora o incluso es un poco más alto pero bueno vamos a poner este valor 0,15 euros por kilovatio hora y serían 4,076 euros para el de 5G6 las pérdidas energéticas en esa línea de 5G6 a lo largo de esos 30 años si tuviéramos 5G10 2,331 5G16 serían 1,475 euros el ahorro en coste de energía por poner una sección mayor pues sería 4,076 menos 2,331 nos salen 1,745 y 4,076 menos 1,745 2,601 euros estamos viendo cuál es el ahorro de coste energético que tenemos por poner secciones inmediatamente superiores vemos que son casi 2,000 euros en un caso y 2,600 en otro ahora vamos a ver lo que vale el cable esto sería lo que valdrían esos 50 metros de este cable aproximadamente de cada una de las secciones el incremento de coste de cable pues 231 menos 141 serían 90 euros 362 menos 141 221 por tanto el ahorro total sería la diferencia entre 1 y 2 esto es un ahorro en factura y esto es un incremento de coste entonces serían 1,745 menos 90 euros de más que yo me gastaría por poner el cable de 5G10 en lugar de 5G16 tendría 1,655 y 2,380 con el cable de 5G16 lo cual quiere decir que la sección de 5G16 me reporta más dinero y por lo tanto sería interesante pasar de 5G6 a 5G16 dos saltos de sección lo vemos la sección de 5G16 como digo es la que reporta más beneficios al aminorar las pérdidas energéticas y abaratar la factura eléctrica esto es evidente aquí podríamos sacar con los valores del coste de energía perdida vemos aquí que este es el ahorro en coste de energía como digo 4,076 menos 2,331 lo salen 1,745 lo cual supondría un ahorro de 58 más de 58 euros al año y en el caso del cable de 5G16 más de 86 euros al año no se ha considerado variación de la tarifa en el tiempo ni se han actualizado los futuros ingresos es decir se ha hecho un cálculo muy simplista pero bueno aproximado que puede valer inicialmente si variamos la tarifa en el tiempo que sabemos que tiene intención de subir bastante pues todavía nos sonreirían más los números aquí hemos hecho un cuadro sencillo donde se puede ver lo que nos ahorraríamos cada año en la factura inicialmente lo que tendríamos como coste negativo como ahorro negativo inicial ya que esto está expresado en términos de ahorro serían los 90 euros que yo me he gastado de más en la sección de 5G10 frente a la de 5G16 nos hemos gastado 90 euros de más volvemos al cuadro y aquí lo tenemos los 90 euros de más que son 231 menos 141 bien eso es como un ahorro negativo y lo demás son ahorros en positivo es decir lo que cada año yo me voy ahorrando en mi factura 58,17 euros el plazo de amortización 1,53 años claro estos 90 euros en un año y medio los tengo amortizados a partir de entonces yo ya estoy ingresando dinero esto por instalar la sección de 5G10 bien imaginemos ahora el caso 5G16 bueno pues aquí nos gastamos inicialmente en el cable el incremento del coste el incremento del gasto en el cable de 5G6 pasar de 5G6 al 5G16 esos 50 metros nos costaban 221 euros más pero por otro lado en la factura nos vamos ahorrando 86,7 euros cada año lo cual quiere decir que en algo más de dos años y medio nosotros hemos amortizado ese gasto de más y a partir de los dos años y medio estamos ingresando dinero por aquello que no nos estamos gastando en energía superflua esa que se pierde en la línea en forma de efecto Joule y a lo largo de todo este año por lo que nos sale son 30 veces 86,7 menos lo que me gasté de más en el cable que serían esos 2380 euros es decir pasar de una sección de 5G6 a 5G16 nos ha reportado dinero al cabo de tiempo y además lo hemos amortizado en muy poquito tiempo en muy poquito tiempo lo cual quiere decir que no hemos necesitado tampoco esperar demasiado ni tener una incertidumbre de que si mi proyecto durará o no durará pongo un cable nuevo y se beneficiará quien sea que yo creo que es algo interesante insisto y me reitero es una invitación a que cada uno haga sus números bien pero por si aún así puede parecer muy favorable nosotros hemos pensado todavía en descargar más la línea vamos a hacer números pensando en que la línea va solo al 10% de su intensidad máxima durante todo el tiempo es decir si puede soportar 46 amperios el cable estaría cargado con solo 4,6 amperios las 24 horas del día los 30 años creo que ya va bastante descargado es decir que lo que trato no es de poner números favorables si el cable lo pusiera al 60% se amortizaría todo muy rápido ¿vale? y podríamos poner secciones no 5G16 5G25 5G35 estoy poniendo algo que sea un patrón de consumo mínimamente creíble que luego nosotros cuando tengamos nuestro patrón de consumo pues a lo mejor lo que nos hace es así y luego se nos dispara en un punto nos baja así y tal bien pues esto evidentemente sería hasta más desfavorable ¿no? pero claro aquí tendríamos un pico y no olvidemos que la resistencia se multiplica por la intensidad al cuadrado cuando la intensidad sube las pérdidas suben mucho más que proporcionalmente porque es una función cuadrática entonces todo esto es algo que se nota bueno seguimos adelante hacemos los mismos cálculos que anteriormente vemos que ahora lógicamente las pérdidas se han reducido mucho porque el cable va muy descargado lleva solo 4,6 amperios al aplicar las fórmulas pues nos salen estos valores 3.020 1.727 y 1.093 kilovatios hora con las secciones de 6 10 16 a lo largo de esos 30 años de vida útil que hemos considerado para el cable de la línea vamos a la tabla con los números iguales que lo de antes simplemente que lógicamente ahora pues tenemos unos valores mucho más bajos ¿no? de coste de energía el coste del cable sigue siendo el mismo pero el coste de la energía es inferior ¿no? este sería el ahorro de coste de energía 453 menos 259 son 194 453 menos 164 son 289 a esto le restamos el coste del cable el incremento del coste del cable 231 euros que me valen 50 metros de 5G10 menos 141 metros que me valen 5 metros 50 metros de 5G6 nos dan 90 euros 194 menos 90 104 289 menos 221 68 ahora en este caso la sección de 5G10 me sale más interesante que la de 5G16 porque me reporta más beneficio 104 euros es verdad que a lo largo de mucho tiempo pero sigue siendo interesante poner una sección más grande ¿vale? y nos hemos puesto en un caso muy desfavorable no hay que olvidarlo esto no es ni más ni menos que un extracto del cuadro anterior ¿no? insisto vamos al 10% y aún así nos siguen sonriendo los números vamos a los cuadros de amortización bueno en este caso se tarda más en amortizar yo me gasto 90 euros de más al poner un cable de 5G10 y bueno pues en este caso sé que son 6,47 euros lo que me ahorra la factura cada año por lo tanto tardaría 13,91 años en amortizar ese salto de sección a 5G10 y el salto de sección a 5G16 tardaría en amortizarlo 22,95 años pero aún así sigo amortizándolo dentro de ese plazo de amortización ese plazo de esa vida útil que yo he estimado de 30 años al poco que hubiéramos cambiado esa intensidad visita nos habrían salido unos plazos de amortización mucho más cortos incluso poniéndola con el 20% y os recuerdo que no es proporcional porque las pérdidas son proporcionales no es digamos proporcional los plazos de amortización según los cambios de sección según los valores de carga máxima en el cable hay que recordar eso porque no existe una linealidad no haber una intensidad digamos elevada a la potencia 1 lo que tenemos es una intensidad cuadrática y eso nos hace que al final estos plazos de amortización no sean estrictamente proporcionales a esos saltos bien seguimos adelante a ver nos metemos ya en el criterio de la sección ecológica ahora ¿de qué se trata? nosotros ya hemos demostrado que nos interesa dar saltos de sección es decir yo tengo una sección de conductor y por aumentarla voy a tener unos ahorros de pérdidas energéticas me interesa ver si esas pérdidas energéticas que lógicamente tienen un valor en la factura ese valor en factura es mayor que lo que me supone comprar un cable de mayor sección ese cable de mayor sección si yo esto lo puedo compensar me interesa aumentar esa sección ese es el concepto de la sección económica que existía ya desde hace muchos años ahora vamos a meternos en la dimensión ecológica es decir yo sé que normalmente hay un mix energético nacional y hay una correlación entre cada kilovatio hora generado y las emisiones de CO2 de kilogramos de CO2 o gramos de CO2 por kilovatio hora generado eso existe normalmente según el mix energético nacional lo cual quiere decir que yo las pérdidas las puedo correlacionar directamente con emisiones de CO2 y por otro lado FACEL sacó una tabla FACEL se correlacionaba diferentes líneas de producto diferentes líneas de cable FACEL es la asociación de fabricantes de conductores eléctricos y fibra óptica hay diferentes líneas de producto y tienen una relación con unas emisiones de CO2 es decir por cada kilogramos de cable de energía de mil voltios de cobre LSOH Low Smoke como es el caso de la FUMES mil voltios baja emisión de humos y cero halógenos son 6,379 kilogramos de CO2 por kilogramos de conductor a eso le añadimos 7 céntimos por cuestiones de transporte y nos salen el valor de emisiones de CO2 por kilogramos de cable fabricado por lo tanto está clarísimo y ya puedo hacer las cuentas como puedo correlacionar cada kilovatio hora generado en España con unas emisiones de CO2 planteado como aproximadamente 0,39 kilogramos de CO2 por kilovatio hora generado y yo puedo también dimensionar cuántas emisiones de CO2 hay por cada kilogramos de cable fabricado yo ya puedo saber si lo que yo me ahorro por un lado en pérdidas energéticas lo puedo compensar ese ahorro en pérdidas energéticas lo traslado a emisiones de CO2 y esas las puedo compensar con la mayoración de emisiones de CO2 que yo voy a tener por fabricar un cable de mayor sección me explico hasta ahora hemos pensado en fabricar un cable de mayor sección con el cual ya hemos visto que ahorrábamos dinero ahora tenemos que ver si eso es un buen negocio para el medioambiente también fabrico un cable de mayor sección por lo tanto más peso de cable más emisiones de CO2 pero por otro lado yo estoy ahorrando emisiones de CO2 porque estoy ahorrando energía generada si esas emisiones de CO2 que yo ahorro son mayores que las que yo he emitido a la atmósfera por fabricar un cable de mayor sección puedo decir que también mis cálculos me sonríen desde el punto de vista ecológico vamos a ponerle números como hemos visto cada kilogramo del cable a Fumex 1000 voltios serían 6,379 se trata de cable de cobre luego de 1,000 voltios es un cable de 0,61 kilovoltios por tanto de 1000 voltios 6,379 kilogramos de CO2 por kilogramos de cable fabricado hacemos números y vemos el peso de una tirada de 50 metros como en nuestro caso de cable de 5G6 son 21 kilogramos de 5G10 33 y de 5G16 son 49,5 nosotros restamos a 33 21 que es el incremento de emisiones o es igual no hace falta restarle a 33 21 21 por 6,379 sería 6,379 que tenemos aquí más 0,07 aproximadamente nos saldrá lo mismo y sacamos aquí las emisiones de CO2 por fabricar esos 50 metros de cable de 5G6 estas serían por fabricar 50 metros de 5G10 y estas por fabricar 50 metros de 5G16 lógicamente son más emisiones por fabricar un cable de mayor sección bien ahora vamos a ver las emisiones que ahorramos por las pérdidas energéticas y cuando llegamos al cable al 30% de su intensidad máxima vemos que tenemos estas emisiones de CO2 4538 kilogramos de CO2 a lo largo de esos 30 años de vida útil 6,7 6763 kilogramos de CO2 a lo largo de esos 30 años por poner el 5G16 igualmente con el 0,1 de la intensidad máxima es decir cuando el cable lo tenemos solo al 10% de su intensidad máxima igualmente tenemos aquí unas emisiones de CO2 que en cualquier caso vemos que tanto con el cable al 30% de su intensidad máxima como al 10% de su intensidad máxima estos valores de emisiones ahorradas que son emisiones que ahorramos frente al caso de poner el cable de 5G6 estos valores podemos ver que son superiores a los que se emiten por fabricación de cable de mayor sección lo cual quiere decir que desde el punto de vista ecológico ya es un negocio 4538 es muy superior a 213 pues al 30% de intensidad máxima está claro que elegir esta sección 5G10 es bueno nos salía económicamente mejor elegir la de 5G16 pero es que también nos sale ecológicamente porque la diferencia entre 6.763 y 319 es muy superior a entre 4500 a la diferencia de 4538 y 213 y aquí igualmente nos sale ya no nos sale tanta diferencia porque al ir el cable menos cargado hay menos pérdidas por lo tanto hay menos emisiones de CO2 pero siguen siendo mayores los valores lo cual quiere decir que incluso para baja intensidad de corriente también sigue siendo un negocio ecológico el instalar cables de mayor sección vamos a las tablas con el cable 5G10 al 30% de intensidad máxima amortizamos ecológicamente en 1,41 años sin problema ninguno 213 kilogramos de CO2 por la fabricación del cable esto es lo que se emite inicialmente es como el ahorro negativo que decimos inicial porque el cable se fabrica inicialmente por lo tanto estas emisiones se producen inicialmente pero luego las voy amortizando a lo largo del tiempo a razón de 151,3 kilogramos de CO2 años en menos de año y medio he amortizado ecológicamente el cable de 5G10 si lo pongo al 30% de la intensidad máxima que teníamos ahí vamos con el caso del cable 5G10 al 10% tengo igualmente 213 kilogramos de CO2 de más emitidos por fabricar el cable 5G10 en lugar del 5G6 que sería el mínimo técnico y aquí lo que sí que nos cuesta más es amortizarlo tardamos más tiempo 12,68 porque insisto ahora son sólo 16,8 kilogramos de CO2 los que yo me voy ahorrando cada año bueno pues en casi 13 años yo lo tendría amortizado lo ponemos de forma más visual cable de 5G10 al 30% de intensidad máxima y al 10% bien pues tenemos aquí que por fabricarlo tendríamos estas emisiones pero las que nos ahorramos a lo largo de su vida útil son todas estas el plazo de amortización ecológica sería este en el cable al 10% de intensidad máxima esto es lo que yo emito por la fabricación del cable y esto es lo que yo me ahorro a lo largo de toda la vida útil de emisiones de CO2 sigue siendo visualmente más elevado 12,68 frente a 30 bien vamos al caso del cable 5G16 al 30% de intensidad máxima y bueno en este caso nos coinciden casualmente los números de 1,41 en 1,41 años lo hemos amortizado 319 kilogramos de CO2 hemos emitido a la atmósfera por fabricar el cable de 5G16 en lugar del de 5G6 pero luego hemos ido ahorrando 225 kilogramos de CO2 cada año por tanto que nos ahorramos en pérdidas en la línea nos ahorramos unos kilogramos hora que convertidos por el factor 0,39 en kilogramos de CO2 por kilogramos de CO2 generado a nivel nacional son 225,4 kilogramos de CO2 cada año por lo tanto en algo menos de año y medio lo tenemos amortizado y para el otro caso estamos en la misma casi 13 años amortizaríamos pues ese salto de sección de 5G6 a 5G16 amortizaríamos psicológicamente en casi 13 años cuando el cable va solo al 10% de la intensidad máxima es decir ahorro negativo de emisiones que son esas emisiones que se producen por la fabricación del cable y en cuanto entra en funcionamiento empezamos a ahorrar emisiones de CO2 porque se producen menos pérdidas por efecto Joule cuando llevamos cables de 5G16 con respecto a cuando llevamos cables de 5G6 que era el que nos habíamos planteado como mínimo técnico inicialmente el dibujo pues igual que antes el cable 5G16 al 30% de intensidad máxima tenemos que en 1,41 años es lo que lo que tenemos de emisiones por la fabricación del cable el equivalente a 1,41 años y a partir de aquí es todo ahorro en caso del 10% serían casi 13 años pero a partir de aquí es todo ahorro ecológico es decir lo que sí que podemos concluir es que tanto la sección que la sección económica además trae aparejados ahorros ecológicos creo que es un concepto que bueno pues esto depende también de en qué situación y en qué esté cada país pero estoy seguro que cada vez habrá un poco más de conciencia con esto y será una parte digamos vamos a incluir dentro de lo que es un proyecto es decir que la eficiencia energética no pasa solo por cambiar los receptores poner iluminación de bajo consumo que también sino que realmente bueno sabemos que dentro de un proceso pues siempre mirarán aquel que es el que consume más energía que es donde más se puede ahorrar pero que en este caso lo que estamos es justificando que el cable amortiza también automáticamente su aumento de sección es decir que no depende de si un receptor es de una manera o otra sino que al final una vez que nosotros sabemos qué receptor vamos a poner podemos ser generosos con la sección porque al final los números nos van a sonreír vamos con las conclusiones ya bueno emplear mayores secciones de conductor nos aporta obviamente una serie de beneficios interesantes que es lo que hemos intentado evidenciar esta tarde en este webinar pues es el ahorro económico como hemos visto el ahorro de emisiones de CO2 como ya hemos visto y como invito a que cada uno haga sus propios números pero también una cosa importante son otros efectos colaterales mayor vida útil en la línea al ir más descargada si nosotros llevamos una línea más descargada sabemos que bueno pues un cable no solo un cable sino los componentes de una instalación normalmente cuanto a menor temperatura se ven sometidos pues lógicamente suelen responder mejor a lo largo del tiempo entonces es evidente que habríamos ganado esto también mejor respuesta a fenómenos transitorios normalmente una sección más elevada pues va a soportar mejor o cortocircuitos más generosos posibilidad de ampliación de potencia sin cambiar el cable esto es otra cosa interesante hay veces que yo he puesto un cable si he sido generoso pues a lo mejor el día de mañana yo puedo aumentar la potencia que circula por ese cable pues porque en su día fui generoso esa sección pues lógicamente tendrá unas pérdidas más proporcionales proporcionales a esa nueva potencia pero en cualidad solo que está claro es que yo tenía un cable que por haberlo sobredimensionado el día de mañana me aporta ese beneficio colateral de poder aumentar la sección es decir no fui tan tonto aquella vez que me gasté de más en el cable porque ya sabía yo que los números me iban a favorecer por el consumo sino que además tengo esta posibilidad de previsión de potencia es que en definitivo un poco de lo que se trata es bueno de tener un poco de conciencia de que ser generoso con la sección pues lo normal es que al final te pueda salir rentable es decir pues oye yo he sabido ya que no estaba perdiendo dinero que no era un tonto de haber sido un poco más generoso con la sección y aparte de que luego lo he podido demostrar numéricamente porque tenía ahorros de pérdidas en las líneas que además las tarifas se dispararon más de lo que yo esperaba que he tenido todo esto además he podido sobrecargar el cable el día de mañana porque lo necesité y ya entonces no quise hacer obra y pude cargar más esa línea la reducción de la caída de tensión evidentemente al aumentar la sección reducimos la resistencia vamos a reducir esa caída de tensión aquí digamos un poco el debate de lo que más de cuatro estarán pensando si, si yo aumento la sección y ahora pues resulta que tengo que aumentar también las canalizaciones bueno métalo usted en los números ponga usted el patrón de consumo de esa línea que quizás sea lo más crítico de conseguir veamos que patrón de consumo aproximado tenemos y hagamos números hagamos números cada tiempo que nos parezca y a ver si nos interesa si nos salen los números que nos sonríen que no parezca esto que sea tendencioso usted saca esos números y ponga todo la mayoración de esas canalizaciones si procediera recálculo de protecciones bueno recalculo de protecciones si le corresponde lógicamente y bueno pues consideremos todo al fin y al cabo estamos instalando un cable de mayor sección por lo tanto con más cobre habrá también un valor residual al final de su vida útil normalmente los recursos naturales tampoco tienden a bajar pues a lo mejor también habría que poner ese valor de incremento de peso en cobre que tiene la línea bueno se trata un poco insisto de una propuesta que no pretende ser tendenciosa que cada uno meta los costes que corresponda y seguro que los saltos de sección son en general algo muy interesante vamos aquí digamos a escenificar algo que ha estado latente en toda la ponencia pero que quizás pues bueno poniéndole números es algo que sale más interesante o por lo menos deja más en evidencia todo imaginemos que tenemos una línea al 100% de su intensidad admisible por lo tanto si con una reducción del 0% una reducción de 0 en la potencia que transporta la línea una reducción perdón de 0 en la intensidad que traslada esa línea pues sería llevarla al 100% por lo tanto no hay reducción de potencia perdida pero si yo le reduzco un 10% esa intensidad que lleva esa línea respecto a la máxima me estoy ahorrando un 21% en pérdidas si la reduzco un 20% me ahorro el 40% de las pérdidas en la línea y si la reduzco un 30% me ahorro el 55% de las pérdidas la curva digamos sería esta como podemos ver si reducimos un 10 pues tenemos un 21 si reducimos un 30 tenemos un 55% de ahorro en las pérdidas de las líneas lo cual quiere decir que bueno pues nos evidencia que si nosotros intentamos descargar las líneas pues tenemos unos ahorros de potencia perdida por efecto Joule muy interesantes que como dije no son lineales porque la intensidad va al cuadrado y fijaros un 30% es un 55 pero un 20 tenemos un 40% de ahorro en pérdidas sabemos que lógicamente al 100% no debe ir una línea de intensidad porque hay que intercalar una protección entre la intensidad que circula la línea y la intensidad máxima que puede soportar el cable por lo tanto al 100% no debe ir pero bueno que podríais descargar un 10% e intercalar ahí en ese gap en esa diferencia en ese 10% podríamos intercalar la protección bueno pues podemos rebajar un 20 o un 30% la intensidad y vemos que las pérdidas se reducen enormemente hagamos números y saquemos nuestras propias conclusiones yo es a lo que invito no pretendo en ningún caso insisto ser tendencioso no se hagan caso de programas que hay por ahí muy facilitos de utilizar donde yo he visto que hasta un cable de un medio que puedes poner 140 amperios y te los consideras de principio a fin claro es que así amortizamos en unos días y en algún caso el salto de sección seguro que hasta en un día lo has amortizado pero la realidad no es esa la realidad es que las líneas no van siempre al 100% y que nosotros tenemos que ser un poco realistas buscamos nuestro patrón de consumo aproximado y con eso hacemos nuestros números y insisto que los números son bien y cada vez más porque como sabemos las tarifas eléctricas en líneas generales tienden a dispararse bueno pues dentro de lo que serían las conclusiones generales reiterarme en lo que vengo diciendo que invitamos a que reflexione que haga sus números y bueno pues se parta de una estimación de ese patrón de consumo de la línea si vamos a tener pues momentos donde va a tener un consumo punta luego va a bajar y luego resulta que por la noche esa línea va a ir a cero calculemos aproximadamente ese consumo que tenemos incluso si los fines de semana va a estar inactiva o prácticamente inactiva busquemos esos valores para hacer números y seamos inteligentes ganemos dinero con todo esto o por lo menos propongámoslo como medida adicional y colateralmente insisto que este mensaje caberá más en unos casos o en otros está el tema de la ahorra de emisiones de CO2 no lo olvidemos porque seguro y ojalá digamos y no sean muchos años en los que más tarde o más temprano nos obligarán a calcular un impacto ecológico de nuestro proyecto y vuelvo a decir las líneas no dejan de ser receptores por ellas pasa energía y está en nuestras manos mejorar esa eficiencia energética y la propia línea por su propio aumento de sección ella misma va a amortizar ese aumento de sección no dependerá de cómo sean unos receptores entonces es importante esto tenerlo en cuenta y es un poco el mensaje que pretendo trasladar y bueno pues nos sobran algunos minutos pero vamos con esto yo habría terminado mi presentación y así tendremos más tiempo para contestar preguntas sobre este tema esencialmente pero bueno en general estaré abierto a cualquier pregunta sobre cables que ustedes quieran ya que han tenido la amabilidad de aguantarme esta charla que espero haya sido provechosa bueno vamos a ver si alguien ha preguntado a ver desde una estupenda ofrecia que se ha dado hace años que no discrepó conmigo este aspecto ya sé con más certeza que he aceptado y el equivocado gracias por compartir el conocimiento enhorabuena bueno muchas gracias Miguel Ángel bueno hemos hecho le hemos dado un poco una vuelta de tuerca al concepto de la sección económica hemos ido a un cable descargado y en este caso lo que hemos añadido son las emisiones de CO2 que eso sí puede ser un poco más novedoso y creo que es interesante que la gente bueno pues interiorice esto y lo vea como una posibilidad oye quieres hacer los números yo te invito a que los hagas que no pues oye puede quedar ahí parece que al final ya digo el cable como realmente pues las pérdidas son pequeñas pues que a lo mejor que son pequeñas en general pues a lo mejor no interesa ver esto pero es evidente que el concepto de la sección económica existía y sobre todo insisto y esto no lo olvidemos que cobra cada vez más fuerza no nos dejemos llevar por lo que ha pasado también hasta ahora porque lo que está claro es que las tarifas han subido muchísimo en muy poco tiempo y no nos han dicho que con eso se hayan conformado bueno al incrementarse la sección reducimos las pérdidas eso está claro la parte económica es la más interesante aunque en estos tiempos y en general se mira más el gasto instantáneo es verdad estamos en tiempos muy cortoplajistas ya lo decía y quizá parte de mi mensaje termina chirriando un poco ¿no? en ese sentido bueno es muy interesante la conferencia que parece que es desde Polonia bueno no voy a entrar en dobles interpretaciones pero yo en particular esté donde esté sería lo demás estoy en España en concreto en Madrid y si queremos ser más exactos ya lo digo hasta el barrio en Vicalvaro bueno soy un convencido de la eficiencia energética bueno dice Pasteur tanto desde el punto de vista de emisiones como técnico comercial y más a la vista con estas condiciones iniciales muy favorables al tenerse en cuenta condiciones iniciales menos favorables como la electrónica de consumo industrial televisión equipos de audio en definitiva la inyección en el circuito del tercer armónico que influye directamente en la forma de onda de intensidad en el neutro en un sistema trifásico monofásico por lo cual veo muy positivo estos estudios bueno si digamos el tema de los armónicos pues bueno al fin y al cabo cada vez tenemos más cargas no lineales la electrónica se va abriendo paso entonces evidentemente pues cada vez va a haber más armónicos y el tercer armónico como sabemos en lugar de compensarse en trifásica pues si miramos una onda de 150 hercios al final resulta que se suma y va en fase por el neutro y el neutro queda sobrecargado pues bueno también iría cargado el neutro y entonces con mayor motivo nos interesa sobredimensionarlo pero en este caso ya no es solo una cuestión de eficiencia energética que también se trata de que el neutro al final no sufra apuros y vaya más cargado que las fases la ITC 19 del reglamento en su apartado 2.2.2 último párrafo dice que salvo justificación por cálculo el neutro debe ser como mínimo igual a las fases para compensar los problemas de los armónicos y para también compensar desequilibrios entre las fases a lo mejor los desequilibrios los podemos justificar de alguna manera mejor pero el tema de saber si una línea está afectada de armónicos o no es difícil entonces salvo que tengamos receptores trifásicos equilibrados como pueden ser motores que no tengan tampoco variadores de frecuencia entonces en ese caso a lo mejor podríamos justificarlo si no el propio reglamento nos obliga a poner la sección como mínimo igual a las fases ITCBT19.222 último párrafo en líneas de aluminio también serían rentables si en líneas de aluminio se hacen los números y se vería simplemente es cuestión de hacer números y lo veremos es más es fácil que siendo el aluminio más barato como es proporcionalmente a la sección proporcionalmente a la resistencia que tiene cada sección de conductores de aluminio y tal es más barato lo cual lo va a amortizar usted antes eso seguro bueno muy interesante benéfica la ponencia valdrá la pena ponerla en práctica felicidades bueno muchas gracias a Ramolfo García seguimos adelante imagino que el ahorro ecológico ya pesará y pronto lo hará a la hora de calificación energética para los edificios importante bueno si una vez que lo metan en un global porque bueno parece que la eficiencia energética incluso parece que los cables parecen algo olvidados ¿no? pero bueno hoy día nosotros hemos expuesto estos números y yo creo que no son baladís creo que es algo importante y hoy día ahorramos energía ahorramos emisiones ya antes ahorrábamos económicamente y era lo que se ha demostrado hoy día también ahorramos ecológicamente ¿no? se supone que hay esa conciencia y esto tiene que ir a más ¿no? entonces es algo que nosotros proponemos y ahí lo dejamos y entendemos que evidentemente cada uno debe hacer sus propios números y exponerlos a quien tenga que decidir yo pienso que cada vez más se tendrá en cuenta esto y al final pues bueno pues será será un paso más dar la poner la sección digamos calcular la sección económica y otro más la sección ecológica ¿se potencia efecto pericular por incrementos de sección? no el efecto pericular por incrementos de sección no en principio no es algo que se tenga en cuenta cuando se calculan las secciones de conductor vamos a ver el efecto pericular normalmente nosotros tenemos unas intensidades admisibles y cuando calculamos también por caída de tensión o por intensidad admisible a nosotros no nos lo consideran cuando consideramos el efecto pericular y el efecto de proximidad es cuando estamos aumentando las frecuencias ¿no? pero en estos casos no es algo que que tenga tenga una incidencia ¿no? estamos poniendo mayor sección y no vamos a tener un problema adicional de decir mira por otro lado resulta que la resistencia se me ha aumentado por el hecho de que puse una sección mayor que la que yo tenía ¿no? vas a tener esa sección con esa resistencia mientras estemos a la misma frecuencia si pasamos a 60 Hz tendremos algo que no debemos considerar porque la resistencia aumenta pero muy poquito cuando digo muy poquito a lo mejor un 3-4% en secciones que ya superan el 2,40% estamos hablando ¿no? pero ya claro si ya disparamos mucho la frecuencia pues sí pero para lo que es el cálculo tal cual no es algo que hay que tener en cuenta el efecto pericular para nada bueno pues la serie de ingenieros ¿por qué siempre la eficiencia energética lo traducimos en emisiones de CO2 evitadas? bueno parece que es una unidad común seguramente habrá otras cosas a tener en cuenta ¿no? yo sé que también la eficiencia energética está el metano y es un gas quizá que en algún caso han hecho más perjudicial ¿no? hoy día lo tenemos así nosotros nos salen las cuentas con esa unidad común que es el kilogramo de CO2 habrá que mirar todas las dimensiones que hay sí en esto estoy de acuerdo ¿no? nosotros digamos con las cuentas que ha hecho Fafel y también con esto recuerdo que inicialmente sacó una tabla que luego corrució muy a la alza es decir que entiendo que por lo menos digamos aquella primera tabla ya no valía y se corrigió muy a la alza pues porque aquellos valores pues posiblemente fueran erróneos y ya digo muy a la alza entonces los números no sé si son muy optimistas o pesimistas son de la Asociación de Fabricantes de Conductores Eléctricos y Fibra Óptica y hoy día es lo que conocemos emisiones de CO2 pero sí que es verdad que he entendido que hablan de que el metano es un gas de mucho más efecto invernadero aunque posiblemente no esté tan presente en procesos industriales nosotros lo que conocemos cuando las cosas vayan avanzando pues seguiremos planteándonos los números si al final se evidenciara que a lo mejor pues con fabricar el cable de mayor sección vamos a tener otro tipo de emisiones oye pues evidentemente nosotros no queremos tampoco engañar a nadie pues se expondría hoy día lo que conocemos son las emisiones de CO2 y parece que es la unidad común y es en la que hemos querido expresar esto por lo mismo que por kilovatio hora generado igualmente se tienen cuantificadas las emisiones de CO2 que pueden ser con el MIS nacional aunque esto varía de un año a otro en torno a lo mejor a 0,39 kg de CO2 por kilovatio hora generado Antonio Fulindo muchas gracias muchas gracias por asistir y atender también o sea Luis hay previsión de integrar estos ahorros en programas oficiales como CE3 y CE3X para aumentar la calificación energética de los edificios yo estaría abierto a ello pero en principio no he recibido ninguna llamada no me he movido en ese sentido y la verdad es que los cables al final parecen también unos olvidados hoy día cambiamos ventanas cambiamos cerramientos cambiamos iluminación parece que está interiorizado eso es eficiencia energética el tema de los cables pues parece que sigue ahí en segundo plano ahora nos vamos a poner con esto pero ahí estamos yo incluso he propuesto en algún caso por ejemplo si recuerdo al product manager de Fluke pues ellos sí que tienen equipos que sí que pueden sacar el patrón de consumo de una línea le dije mira con el equipo que tú tienes que es un analizador que te lo registra todo fíjate aquí si tú puedes calcular los aumentos de sección porque ellos sacaban valores para la máquina automáticamente de sacar aumentos de sección y ahorros económicos pero el aumento de sección fíjate si puedes hacer los ahorros ecológicos con una máquina que te registra el patrón de consumo de una línea nada mejor que tu máquina lo va a hacer entonces yo se lo comenté él tomó buena nota y bueno pues lo digo porque bueno pues de alguna manera nosotros estamos divulgando esto y si surge la posibilidad ahí estaremos tema de la certificación energética de los edificios pues evidentemente esto es otra parte pero bueno parece que digamos grosso modo pues los cerramientos las ventanas insisto la iluminación por otro lado pues dentro de lo que es el consumo global tampoco es tantísimo sin embargo pues sí que ha calado bastante el tema del bajo consumo pues por qué porque también es verdad que cambiar una lámpara pues cuesta menos que cambiar un cable nosotros seguiremos ahí y escucharemos a todo el que quiera y bueno nos moveremos donde corresponda ya hemos ido a diferentes organismos y bueno planteamos esto si surge en algún caso bien pero vamos dentro de lo que eran programas como el C3 o el C3X no habíamos tenido planteamiento bueno lo dejamos en nuestras oraciones Pasteur nos podemos descargar como nos podemos descargar la ponencia y como la ponencia en el pdf y otros muchas gracias nos podemos descargar y como la ponencia en pdf u otros muchas gracias bueno Carolina Bermudo os dirá cómo se puede descargar la ponencia a ver vale ya me dice que ya ha contestado bien más cosas la ponencia es verdad que voy por partes y poquito a poco y es finalmente el resto verás que a veces pues como lo he puesto directamente en el chat las preguntas a veces las veo a través de seguida ya la voy poco a poco y no he visto que estaban ahí puestas la ponencia del webinar estarán colgados en la próxima semana en prismianclub.es bueno me gustaría saber si van a colgar la charla muy buenas jornadas gracias don Isabel espero que haya más charlas como esta en un futuro un saludo y hasta la próxima bueno muchas gracias Fernando haremos porque haya más charlas como esta que sean interesantes para todos vosotros quizás se debiera estudiar bien el tema de las protecciones y las canalizaciones en algunos casos que pudieran salir demasiado grandes o desproporcionados o posibles inconvenientes de paso de canalizaciones en estos casos quizás habría que renunciar a algo a ganancias tan altas bueno como se evidencia aquí la verdad que tampoco es que las ganancias sean tan altas pero son ganancias entonces si es verdad claro yo vuelvo a decir no he querido dar algo que es real por lo mismo que tampoco he puesto la línea al 100% yo por eso digo os invito a que cuando alguien haga números lo incluya todo absolutamente todo es decir yo hago mi patrón de consumo tampoco es normal que una línea vaya al 30% siempre y alguien dirá bueno pero a lo mejor por la noche una línea va al 10% solo o por el día va al como sea pero en general de media va a menos intensidad admisible sobre el máximo total ojo olvidémonos de la intensidad media estamos hablando de valores cuadráticos basta que una línea lleve a lo mejor una hora al 80% y a lo mejor hacemos números y llega más que al 30% las 24 horas por así decirlo no nos olvidemos yo he puesto valores muy bajos si hubiera puesto que la línea va a lo mejor al 60% durante 3 horas hubieran salido todavía mejor los números no podemos hablar de intensidad media estamos hablando de valores que luego se multiplican por sí mismos es decir valores al cuadrado hagan ustedes los números miren a ver si esas canalizaciones y esas protecciones las metemos dentro de esos números englobémoslo todo pensemos en que hoy tenemos tañifas altas y que las vamos a tener más altas proporcionalmente en el futuro porque yo pienso que hace mucho tiempo pienso no es una evidencia pero es que pienso que seguirán así no es que esté encantado con ellos es que son medianamente realistas que las tarifas se han desenganchado del IPC entonces hagamos unos números sensatos y convenzámonos nosotros de si interesa o no y si dudamos pues no lo hagamos tampoco fíjate para qué vamos a plantear incrementos de precios si aún así me salen dudas nosotros procuramos ser sinceros lo planteamos aquí seguramente es posible que en algún caso subamos las secciones y al final pues el incremento pues no nos compense o no nos compense mucho como dice mira voy a amortizar a los 20 años no pues no me interesa pero pero miremoslo porque porque muchas veces va a ser así especialmente si una línea en una línea cuando se ha calculado domina el criterio de la intensidad misible si domina la caída de tensión ¿qué es lo que va a pasar? pues hombre si domina con poco nos seguirá interesando esta sección ecológica y económica si domina con mucho la caída de tensión vamos a poner que por caída de tensión la línea son 95 milímetros y por intensidad misible son 16 pues a lo mejor hacer los números es una tontería ¿por qué? porque al dominar la caída de tensión la línea va a ir térmicamente muy descargada pero si son parecidos los valores o si domina la intensidad misible si tenemos un patrón donde la línea va a ir en general bastante cargada nos van a salir los números contando también incremento de canalizaciones y todo de verdad hagamos los números yo les invito que cada uno saque sus propias conclusiones y olvidémonos de valores de intensidad media que es a lo que se puede tender que las intensidades van al cuadrado es decir que una línea que lleve el 80% 3 horas va a ser seguramente más que una línea que lleve el 30% 24 horas hagamos números ahora de cabeza no sé pero que ya digo no podemos hablar en términos de intensidad media porque a poco cada pico de intensidad nos va a disparar la potencia perdida en la línea Francisco Freire nos dice ¿el tanto por ciento de carga de un conductor después de su cálculo lo podemos cuantificar con el aumento del cálculo de la temperatura según UNE y RBT efectivamente nosotros podemos hacer un cálculo esto se debería tener en cuenta aunque ya digo es un poco farragoso y por tanto nosotros cuando se calcula la caída de tensión siempre pensamos que hay que considerar la conductividad a la temperatura máxima del conductor ¿vale? y para esto tengo algún artículo 45,45% para el cobre a 90 grados por ejemplo no el valor popular de 56 que por cierto tampoco es a 20 grados sino a 29,1 grados en corriente continua ¿por qué digo esto? pues porque con el tanto por ciento de carga de conductor se podría sacar la temperatura a la que está el conductor y con esa temperatura podemos sacar la resistividad del cobre de ese conductor y con eso la conductividad que se aplica al cálculo de caída de tensión ¿vale? entonces esto es algo que bueno que normalmente la gente no hace pero se puede obtener se puede obtener ese valor ¿vale? pero bueno la temperatura a la que está el conductor en este caso cuando hemos calculado hemos considerado un valor de resistencia medio y no hemos considerado otro ¿no? por ejemplo la gráfica última que puse es a donde puse los valores de tanto por ciento de intensidad reducida y tanto por ciento de potencia de pérdidas ahorradas ¿vale? ahí sí que puse la resistencia a la temperatura del conductor en cada caso en cada reducción de intensidad ido poniendo la resistencia del conductor como corresponde ¿vale? a la temperatura concreta que por otro lado no varía mucho respecto a la temperatura máxima si pusiéramos el valor de temperatura máxima que sería pues para un cable termo estable como el AFUMEX mil voltios pues sería en noventa grados ¿vale? pero bueno esa es una manera de verdad existe una fórmula nosotros la tenemos en el catálogo nuestro ¿vale? en el catálogo de baja tensión y ahí viene algún ejemplo ¿no? donde al final se multiplica por el valor de la intensidad que lleva el cable partido de esa intensidad máxima que puede llevar el cable ojo esa intensidad máxima que puede llevar el cable hay que calcularla en las condiciones en las que está el cable es decir en mi caso de este ejemplo yo he considerado que el cable está solo a 40 grados a la sombra y en una bandeja perforada ¿vale? esos son 46 amperios ¿vale? esa sería la intensidad máxima si yo al principio le puse 13,8 pues ese cociente que se emplea para sacar la temperatura del conductor sería 13,8 dividido de 46 elevado al cuadrado muy bien pero si yo si yo en vez de poner esa temperatura o sea si yo a ver lo estaba diciendo perdona que me está ahí se me ha ido el santo al cielo eso es lo que se pone eso es esa intensidad máxima es la intensidad máxima que puede soportar el cable que no tiene por qué ser la que viene en tablas porque ahora imaginamos que ese cable que yo he calculado en vez de estar solo en la canalización está rodeado de otros dos cables ahora tendré que aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento a esos 46 y entonces la intensidad máxima imaginemos que ese coeficiente de corrección fuera 0,75 hay que multiplicar el 46 por 0,75 y ese será el valor de la intensidad máxima de mi cable esa que tendría que poner en el denominador pero ya digo esto lo tienen ustedes en el catálogo nuestro de baja tensión seguimos no sé si hay más preguntas a ver sí el lunes podrá descargar en el primer club propongo que se envíe un correo informando de que se puede descargar la ponencia bueno como dice desde Baltimore el lunes se podrá descargar desde www.prismianclub.es meten ustedes en el de alta ahí ahí la van a tener no hay ningún problema y en cualquier caso yo estoy digamos a disposición de ustedes en el correo que pongo ahora es decir que las charlas no terminan aquí ponen ustedes prismiangroup un poco estamos estamos siempre a disposición a ver un momento r o up vale que la pongo bien aquí estaría mi correo para lo que ustedes necesitaran pues pues estamos a disposición las charlas no tienen por qué terminar o las las preguntas no tienen por qué terminar cuando termine una charla ¿no? en la medida que podamos pues intentamos intentamos contestar alguna pregunta más sobre este tema o sobre algún otro que tengan como hemos tenido un poco de de holgura en el tiempo insisto que cualquier cosa que os venga en la medida que yo pueda os contesto bueno espero que en breve se haga más muchas gracias Alberto pues aquí estaremos para ello bueno pues nada me despido por el momento y como digo ahí estamos a disposición vuestra y hasta el próximo webinar o hasta cuando vosotros queráis contactar o